No me han incomodado la opinión que pueden dar las personas, los medios de prensa, sino que hay un momento que también satura. Yo creo que en realidad ahorita todo bien, todo tranquilo, y si es que van a seguir comentando de alguna cosa buena o mala, que igual, normal, respeto, creo que todos tienen su trabajo. ¿Crees que han habido comentarios que han sido mal tomados por la prensa? El tema desubicada, el tema... Diferente, el tema ese de que no bailas cumbia. No, y lo han tomado mal, en realidad no, yo no he dicho nunca nada de eso. Yo creo que, como que, una que lo malinterpretan, y obviamente siempre se da a conocer un poco más de las cosas que venden, pues, ¿no? O sea, se transversa un poco la información, y todo para que sea un poco más polémico, pero no es nada así también. ¿Eres consciente que eres una persona mediática y que en este momento vende? Bueno, ¿qué voy a hacer, pues, no? ¿Estás de moda? Más o menos es así. Sí, además, se podría decir. Pero todo tomarlo con tranquilidad. Recalcar que para mí es graciosísimo que después de más de tres años y medio salgan personas a hablar de mí. Por eso ya, no sé, la gente también debería sacar sus propias conclusiones, que personas que no te ven más de tres años y medio salgan después, que, bueno, estás levantándote un poco la imagen, querer salir a hablar de alguien que en realidad nunca hubo una amistad, sino compañerismo por esos tres meses de trabajo en la agrupación, y nada más. Yo me pregunto, yo en realidad, para llamar con todo el mundo, no tengo por qué desearle mal a nadie, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, a trabajar y a encontrar también el amor, y donde mejor le parezca. Estamos muy bien. Ay, espérenle, en realidad yo no sé. Había de haber un buen empresario inteligente que nos quiera contar. Ese domingo te había pegado a ti la universidad, ¿es cierto? Ay, Dios mío, es que cada cosa que van a decir... Yo creo que lo debería hablar Cristian, no me piche. Yo creo que es que yo no tengo por qué conversar un poco de lo que ha dicho ya Metiche, porque ha conversado y arreglado las cosas, se podría decir con Metiche, de los comentarios que él vio, pero si quiere hablar de mí, que sí, hablando normal, y cualquier cosa que tengan que preguntar de una relación que ya terminó hace cuatro o cinco meses, que es con la de Cristian, ya debería preguntárselo a él, pues, ¿no? Lo cual creo que no va a responder. ¿Siente que Metiche dijo que te hiciste famosa por combate y por estar con Cristian Domínguez? Claro, está bien. Esa es la razón. Claro, creo que uno se hace famosa por el primer trabajo que tiene, y en ese caso también fue combate. Sí, yo le amo mucho a la gente de combate, pues, ¿no? ¿Por la pareja en ese tiempo? Por la pareja yo creo que... ¿Aparte? No lo sé, porque cuando terminé creo que me hice un poco más conocida, así que estamos hablando de qué.